¡Suscríbete! Ana, yo tengo 55 años y a estas alturas de mi vida sé que quiero y que no. Quiero ser abogada. ¿Y el bachillerato qué? ¿Te lo vas a sacar antes? Siempre hay maneras. Antes de conocerte mi vida era un desastre y mírame ahora. Me has cambiado la vida de verdad. Te amo. ¿Quién crees tú que va a asumir la dirección de la universidad? Yo voy de frente y con la verdad y eso es lo que nos diferencia. ¿Qué carajos pretendes con semejante aberración? Es mi nombre, Francesco. Y a mí fue a quien humillaron como esposa, como profesional y como mujer. Que me hicieron caer en su huevo. Que me tendieron una trampa y caí. Yo ya perdí la confianza en ti. Se cagó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!